Te amarro y te pongo el ventaje Pa' que tú me llenes, registres lo que pase Te agarro y nos vamos en un viaje Salvaje, salvaje Te amarro y te pongo el ventaje Pa' que tú me llenes, registres lo que pase Te agarro y nos vamos en un viaje Salvaje, salvaje 3, 2, 3, ¡Decida! ¡X, 3, 4! Mami, lléganme a mi casa, esta noche quiero contigo. Ya me están los vecinos, como mañana arrepentimos. Mami, lléganme a mi casa, esta noche quiero contigo. Sálvate, te vas a morirte, no vuelves a que. Pa' que tú enteras, regíste lo que pase. Te la morimos, vamos a ir un viaje. Sálvate, sálvate. Te la morimos, vamos a ir un viaje. Sálvate, te vas a morirte, no vuelves a que. Aunque comentemos, regíste lo que pase. Te la morimos, vamos a ir un viaje. Sálvate. Te la morimos, al lado mío, me enteres nunca. Ay, acariciar una vie, te lo he hecho nunca. Mi vieja la morimos, al tiempo va a estar. Y el día de hoy, cuando tú quieras que te lo haga. Mami, llámame a mi casa, esta noche quiero contigo. Te la morimos, me enteres nunca. Mami, llámame a mi casa, esta noche quiero contigo. Te la morimos, me enteres nunca. Te la morimos, me enteres nunca. Mami, llámame a mi casa, esta noche quiero contigo. Te la morimos, me enteres nunca. Me enteres nunca. Mami, llámame a mi casa. Me enteres nunca. Que me enteres nunca. Te la morriba en la ropa. Ciertамán. Seis währendes en la cerveza arrecerio, y las Ontario jos No, ya así decía. ¡Gracias!